...especial, designada en la plenaria de la Asamblea Nacional, por supuesto me acompañan en la directiva del presidente, la diputada Vanessa Montero, con su unido vicepresidenta, 25 parlamentarios, colegas parlamentarios que se han incorporado y que van a las distintas áreas de investigación en lo político, en lo económico y en lo social. Queremos ratificar nosotros que en esta comisión definitivamente se va a garantizar el debido proceso, el derecho a la legítima, el derecho a la defensa, que por supuesto vamos a iniciar un ciclo de comparecencias e interpelaciones que inician el venidero el día lunes. Precisamente queremos anunciar que ya estamos por decisión de esta plenaria, de esta comisión especial, vamos a oficiar a las primeras instituciones, por cierto, Fiscalía Nacional de la Física, Poder Judicial, algunos ministerios por supuesto, y vamos a escuchar también al pueblo llano que sufre, que padece, para que vengan a este ciclo de comparecencias y habrá un ciclo de interpelaciones como tal. Evidentemente nosotros, y en lo particular lo hemos señalado, aquí no se confunde ni diferencia con odio ni justicia con venganza. La venganza es un propósito, la justicia es un claro propósito para que definitivamente los delitos que de manera contumaz se estén realizando contra la República, bueno, tengan no solamente una investigación, sino que también este informe que puede emanar esta comisión especial que va a la plenaria, sea una prueba fehaciente para que se establezcan las responsabilidades correspondientes.